Dice, haz el dibujo y haya el área y el volumen de un prisma cuadrangular en el que la arista de la base mide 3 y la altura del prisma mide 8 Si un prisma cuadrangular quiere decir que la base es un cuadrado, ¿vale? Entonces dibuja ahí un cuadrado Los hay para arriba, su poquito Y sabemos que el lado este mide 3, como es un cuadrado este también mide 3, en la altura mide 8 Vamos a empezar con el volumen, ¿te sabe la fórmula del volumen? La fórmula del volumen de un hexahedro o un prisma cuadrangular, prisma de base cuadrada es Ancho por largo por alto A por B por C Más fácil no puede ser Sería 3 por 3 por 8, 72 Si es centímetros serían centímetros cúbicos ¿Vale? Y el área, ya vimos que Lo que hacíamos era desarrollar la figura Tendría La parte de abajo Los lados frontal y posterior Los laterales Y luego para cerrarla tendría que tener la tapa aquí Entonces el área de cada uno de estos Esto era esto por esto 3 por 3 3 por 3 3 por 8 3 por 8 3 por 8 3 por 8 La fórmula era 2 veces A por B Más 2 veces B por C Más 2 veces A por C Porque cada lado tenía 2 2, 2 y 2 ¿Vale? En este caso sería 2 por 3 por 3 Porque este lado mide lo mismo que este 2 por 3 por 8 Verdad Y el otro también me diría 3 por 8 O 2 por 8 por 8 Que es lo mismo Yo sería 18 24 24 48 Y 48 48 48 48 48 96 Y 18 114 Harían faltas 114 cm2 de papel o de madera Para hacer esa figura ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta? ¿Mhm? ¿En qué? ¿En qué? Con el pecho En la lengua Ah, vale Ah, vale